Si tu piensas que me has roto la maceta No te preocupes, ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Y ahora te secas, yo me consigo otra planta Pero que si tu piensas, yo me consigo otra planta Pero que si tu piensas, yo me consigo otra planta Y ahora te apuro, como la regla de tu amigo Y ahora te recorre todo Y ahora te recorre todo Y ahora te recorre todo Y ahora te acuerdas 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 Recoge el fruto, ni como tú, ella está recogida No es mi suerte, pero si no es tu amor Y te parecerá tan conmigo, no me enreda Que no te parecerá tan conmigo, no te parecerá tan conmigo Y te parecerá tan conmigo, no te parecerá tan conmigo Y yo, ya no podemos arrependerá Pero que si no es tu amor, no te parecerá tan conmigo Y yo, ya no podemos arrependerá Besanta cara, te parecerá tan conmigo Besanta cara, te parecerá tan conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.